Se viene, responde El Oro. Se viene, tres puntos más, señoras y señores. 53. El Oro, nuevamente, se viene El Oro. Tercer periodo, cinco minutos, les resta esto. 53 a 28, lo gana El Conjunto El Oro. Vamos a ver, levanta de dos. Nada. Se viene con todo el conjunto de Pichincha para responder y descontar. 30. 30, 53, ahora pierde Pichincha. Dejen su like para poderlos leer, dejen su like para poderlos leer. 55, punto para El Oro. Agua, señores. Por acá se viene Gallo. Gallo. Dos más. 45. Leiner. Con Oviedo. Vamos a ver, dos más. Por parte de Jaime Palacios. 65, 45. Se viene a la mente Palacios, vamos a ver Palacios. Sí, señor. Se encamina a las semifinales del conjunto El Oro. ¿Será que sí? ¿Será que no? Bueno. Recuerden dejar su reacción por acá. Se viene Bautista. ¡Bautista! 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 Contra Tunguragua por acá. Tres puntos para el conjunto de Orellana. Tres a dos ganas sobre Tunguragua. Por acá se la roban. Se viene el raudo del conjunto Tunguragua, pero se le termina quedando el balón por allá. ¡Viva el Barrado! ¡Viva la libertad! ¡Viva el Barrado! ¡Viva elimo! nos animó nomás se termina resbalando ahora se viene Kimis 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 da 3 nada la juega más atrás para José Caicedo sigue Caicedo, vamos a ver dos más inicial de los Juegos Prejuveniles Manaví 2022 dos puntos más de Kimis 57 abrió para Mayorga acá tiene Vaca Mayorga nuevamente la abrió para abajo sí señores va a lanzar de a 3 sí señor Esteban Quiroga bueno continúa el partido por acá vamos a leer en este momento sus comentarios porque ya se viene Manaví ya se viene Manaví contra los Ríos Manaví contra los Ríos vamos a ver si acá intenta no señor llegó Los Ríos está llegando Los Ríos no se quieren ir faltando segundos por acá se viene el conjunto Tunguragua nueve segundos tire que se termina tire que se termina tire que se termina se termina Torres se termina Torres 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 se terminó el partido señores ganó Orellana señoras y señores clasificó a las semifinales aquí en los juegos prejuveniles Manaví 2022 22